¡Ey Busta! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad, ¿no? ¡Feliz Navidad, tu puta madre! Yo tenerte entre mis brazos, es lo único que quiero Por ti vivo, pues te escribo, y por ti muero Por eso cuanto antes yo me quiero independizar Para poderte alcanzar y besar, sin siquiera respirar Ya creo que está quedando muy claro Lo que quiero tener en un futuro contigo Yo, porque dinero hay, salud también Pero no tengo tu amor Y por eso yo ninguna noche duermo Y es que tienes, no te contar, claro, disparo A tíos de arugos, me digan lo que me digan de ti Y no me separo, no paro, ya no puedo Pues ahora mismo estoy, con más fuerza que la puta de la loi Y si no me canso, yo, nunca me he cansado Te he deseado, te he amado Y ahora estoy enamorado, flechado, encantado Atrapado en tu red de sí Y he hecho tanto en ti que no recuerdo ni el pin Pero a pesar de todo, nunca voy a acabar harto Como de las cervezas, del café o del hardcore Con amigas y amigos, sí, ya he tenido que discutir Y que les jodas, y a mi ex, sin ti no soy feliz Y es que ya he soñado tanto contigo Que deberíamos crear en un podolucía.com Eres para mí, más preciosa que una miss Porque me la suda el físico, yo te quiero a ti A decir verdad, te quiero más aún que a mis padres Si quieren que ladren conme, cagaré en sus madres Desmadre, compadre, deja que no guardes Y eres cuarenta, me criticas Mi corazón hasta con ella, no está en venta Soy ya en delga un da muerte, lucho por ella Así que, cállate la boca y pule tus letras Para ser al menos MC Cuando te harías todo lo que estos idiotas tienen Tienen novias y pero realmente ¿Por qué les quieren? Esperen, yo con ella, querría un camino de dos La quiero de verdad, el corazón no hay control Descontrol, me descontrolo a veces Eso parece, me creo al jefe No, y tú falleces, pereces, te desmerecen A ver si creces, me quedre fe Que me pareces un niño Nada te mereces, ya los jueces Encima les echas guiños Pareces Mourinho Post-Sobornas en la vitro Saques ojos que son Los tíos de tu calaña Esquerosos como del señor Agroquifor Y no me meto con el Madrid Al grave se apoyo a los madrileños Solo es que las realidades A la cara las enseño Guardiola se quejó lo calvo que hoy Y el público como asombrado Aunque la real haga las espaldas Pero explicados, ¿no? Y luna mis emociones Sentimientos florecen y yo Te lo debo todo a ti Como te lo pago, por Dios Dios va y vuelve como un yo-yo Pero rastrero ¿Cómo llega hasta aquí? ¿Cómo es equipo? Puedo ir a lo fiero Puedo ir a lo fiero